8 en punto de la mañana hoy jueves 6 de diciembre no 7 de diciembre 7 de diciembre del año 2017 a propósito esta noche las velitas compren las velitas para que los niños, los nietos, sus hijos su sobrino queme las velitas pero sin pólvora nada de pólvora y ese cuento que lo pueden manipular los grandes no, los grandes también se quema y ahí están las estadísticas, eso nos inventó de Julio César Peñuela hoy agenda al día la información fideína y documentada nos pueden estar escuchando a partir de este momento a través de la 1460 AM de Radio Monumental en la ciudad de Cúcuta y a través del Facebook Live Radio Monumental Cúcuta y en repetición por el canal 8 de Cúcuta Televisión en cable éxito que se encuentra transmitiendo todos los días 12 del día y 8 de la noche Sergio Germán Arevalo Fernández quien está en la Torre Sonora de Radio Monumental Marco Torres a mi costado y su amigo de siempre Julio César Peñuela Núñez con toda la información Marco T muy buenos días buenos días Julio César buenos días a Sergio y a todos aquellos que nos oyen a través de esta emisora Radio Monumental y a través del Facebook Live bueno como nosotros somos informales eh antes de iniciar con las noticias que traemos recibimos la llamada de nuestra cadena en Bogotá la cadena auténtica tenían tenían tenganlo listo ahí no me lo va a pasar todavía tenían ellos o tienen al doctor Germán Vargas Vargas candidato a la presidencia de la república y nos dan cabida a todo el país y el norte de Santander cuando entré dos preguntas primero que pasaba con el hallazgo que encontró la Contraloría General del Departamento Norte de Santander sobre el CDI que está construido en la urbanización Coromorane y la otra para que se vayan de para atrás y se caigan me pasó como con dedito le pregunté que qué había pasado con la renuncia del doctor Hernando Angarita quien iba para la cámara representante del norte de Santander y hoy el nombre es el del doctor Nelson Enrique Parada es concejal y quien iba para la presidencia del consejo en el año 2018 y cuál creen que fue la respuesta que no tenían ni idea de que el doctor Hernando Angarita había renunciado a esta postulación pues si me está metiendo mentira a mí el doctor Germán Margallera pues no porque ni fui el candidato ni voy a ser el candidato pero me dejó mucho que pensar no sé qué análisis político se le puede dar a esa respuesta más adelante vamos a escuchar al doctor Germán Margallera no me olvide usted de esa situación vámonos en orden local la gobernación del norte de Santander reafirma compromiso de inversión vial para la convención de las 50 mejores universidades ahí se encuentra la universidad de Pamplona que erige el doctor Ibaldo Torre Chávez administración municipal aportó 50 millones para la segunda feria peleteral que se arrensó esta socialización ayer en la alcaldía de la ciudad de Cúcuta en el tercer piso la minería sostenible otra meta de la Secretaría de Minas departamentales se elegirá comité de convivencia laboral en la Secretaría de Educación y no olviden rendición de cuentas de la Contraloría General del Norte de Santander invita al doctor Silvano Herrano Guerrero Contralor del Norte a participar de esta rendición de cuentas 2017 que se llevará a cabo el próximo 12 de diciembre a partir de las 5 pm en el recinto de la Asamblea del Departamento ubicado en el primer piso de la Gobernación su asistencia es muy importante para la gente de la Contraloría del Departamento no olviden 12 de diciembre a partir de las 5 de la tarde en el recinto de la Asamblea del Departamento rendición de cuentas allí está al frente el líder Silvano Serrano Guerrero Contralor que se va en busca del primer puesto en el departamento que es la Cúpula Chata que es la Gobernación del Norte de Santa Antera entonces vamos por lo que venimos ayúdeme aquí mi estimado Marco T donde se habla que la Gobernación reafirma compromisos de inversión vial para convención contamos con el documento del presupuesto de las obras para contención de la banca de la estructura de pavimento requerida sobre la vía de acceso a convención este es un kilómetro de vía establecido con interventoría cuya inversión es de 4.880 millones por lo que afirmamos que ya están los diseños y los recursos asegurados adicionalmente hay dos contratos que se focalizan en el mantenimiento de la vía convención el Tarra el primero es uno de mínima cuantía que asciende a 40 millones y el segundo que fue firmado el pasado primero de noviembre es de 260 millones el cual se centrará en el mantenimiento de sitios críticos en los 41 kilómetros de la carretera que unen a las dos poblaciones vamos a revisar con el gobernador William Villamizar Laguado qué tipo de valor adicional se requiere el cual puede ascender hasta 100 millones para hacer mantenimiento garantizando mejores condiciones de tránsito vehicular llamó a la tranquilidad de los habitantes de convención para evitar afectaciones con estos bloqueos porque si hay compromiso de la administración bueno mira ahí le está metiendo platica el doctor William la gobernación de Norte Santander a esta parte de la provincia de Los Caros como es el municipio de convención les pide a la gente que tenga tranquilidad que tenga paciencia pero qué inversiones le ha llevado precisamente a este importante municipio qué está pensando Marco T bueno por otro lado por otro lado se me fue como dice la paloma por otro lado donde las 50 mejores universidades de Colombia han sacado este ranking dice que CEPI en RIC una publicación académica que mide la calidad de las instituciones educativas del país presentó el ranking de las mejores universidades de Colombia una clasificación basada en indicadores de investigación la selección es liderada por la universidad nacional que obtuvo una puntuación de 161.1 sobre 13 que sobre 131.3 de la universidad de Antioquia que ocupó el segundo lugar y aquí viene el ranking va a leer salteándome está la universidad nacional de primera la antioca la del valle la de los andes la javeriana la universidad nacional de Colombia la industrial de Santander son las siete primeras y si usted ven son las que más plática le llega porque así como están llegando de primero también son las que más el aporte económico dentro de las 50 mejores está la universidad de Pamplona la que dije el doctor Ibaldo Torre Chávez sacó 13.962 y aparece en el número 37 anterior a ella está la universidad javeriana y después de la universidad de Pamplona está de 38 la universidad de Quindío la 39 la universidad subcolombiana de 40 está la universidad Antonio Nariño de 41 está la universidad de Manizales la de 42 la universidad EAN yo no sé esa de que esa está en Bogotá no sé cómo se come la de 43 la universidad autónoma de Manizales mire Manizales hay dos universidades de las que leí hasta ahora que están por debajo de la nuestra que es la universidad de Pamplona la del Caribe también está por debajo de la de Pamplona la Sergio Arboleda está por debajo dice aquí Universidad Nacional de Colombia de Palmira está por debajo la de Pamplona vamos aquí ya terminando con este listadito por debajo también está la Autonía la Universidad Autónoma de Colombia de Cali la Libre de Bogotá uy mire la Libre de Bogotá está por debajo de la Universidad de Pamplona la Universidad Tecnológica de Bolívar está también por debajo de la de Pamplona la Universidad Santiago de Cali está por debajo de la de Pamplona es más les estoy diciendo la Universidad de Pamplona es la única universidad del departamento que figura dentro de las 50 universidades que están aquí de acuerdo a este ranking que está mostrando este top de 50 universidades de las mejores de Colombia este ranking solamente le pido a las otras universidades que se pongan las pilas que se pongan las pilas porque hermano están por debajo o están por por fuera de las 50 universidades mucho nombre mucha publicidad pero no las veo aquí no las veo aquí inclusive en su universidad pero momentico papito momentico inclusive la Universidad Simón Bolívar también está por debajo y no hay pataleo aquí en este ranking porque este ranking no me lo inventé yo y este ranking muy muy popular en nuestro país Nelson ya tomó aire mi hijo si señor porque lo veo que sube el parque eso de la universidad ese es el sondeo de qué el sondeo de qué no papá el top de las 50 mejores universidades de Colombia sondeo esto es un resultado según las encuestas de Sapiens para nadie es un secreto que lo de nuestra tierrita es fruto del esfuerzo el tesón entre las 50 de la Universidad de Pamplona está de 37 o sea entonces no vale no vale entonces no vale ¿qué hizo la encuesta? Sapiens es una entidad que es bastante repítale que muy fuerte como las encuestas de los políticos no 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 a mí me da muchísima pena con los dos no 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 pero la encuesta son como las bolsillas lo que pasa es que eso no son encuestas Nelson eso no son encuestas sino es un listado Sapiens es una entidad académica que se encarga de medir la calidad de las universidades en Colombia vamos a hacernos la pregunta ¿cómo se mide? con un decámetro bien largo para meterlas a todos no miramos cuáles son los instrumentos ellos las miden de acuerdo a indicadores de investigación y los indicadores de gestión ¿quién los da? ellos mismos miran todo ellos miran lo que pasa es que yo sé que el derecho dicen que los chorizos depende de la paila en donde se friten y Colombia está lleno y Colombia está lleno de politiqueros para poder echarle la manta y colocar una cortina de humo para salvar el resto cuando no hay responsabilidad ¿por qué no le cuenta al oyente por qué no vino su candidata? ¿cuál candidata? Claudia López No, no es mi candidata no, para nada para nada pero usted muestra muchas empatías no, 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 no perdónenme yo aquí yo aquí a todos los políticos los respeto y con todos los políticos soy crítico yo me debo no a ninguno de los políticos pero tampoco me convierto en enemigo de los políticos y no llevo ese apasionamiento político por dentro lo que yo sepa de acuerdo al comunicado del partido verde que la doctora Claudia López no vino por conexión aérea ahora, si fue mentira eso es problema del partido verde si usted tiene una noticia diferente a que fue a mí me echaron otro cuento no, me echaron no sí señor bueno, ¿qué cuento le echaron? me dijeron que el problema es que acá el primero el partido verde está súper dividido está más fracturado que los vasos de la diagonal Santander y además de eso parece ser que ese malestar esa división no querían ellos que la viera a la señora Claudia López porque entre otras cosas las últimas intervenciones que ha hecho Claudia López frente a Fajardo la han dejado muy mal para allá pero estamos hablando del norte de Santander no me va a llevar la vuelta ni me va a revolver ni me va a volver para que no diga la verdad qué es lo que está pasando no, lo va a traer lo va a traer lo va a traer porque eso de que me contaron y que pasaba yo y pasó un helicóptero y botó dos papeles y que uno me cayó en el bolsillo mire Julio respecto a la pregunta que tenía Nelson sobre los indicadores que utiliza Sapiens Resort lo va a golpear ahora qué pasó maneja mire dice el ranking Usapiens que es el que estamos hablando de las universidades porque ellos también manejan rankings de colegios dice es la clasificación de las mejores universidades colombianas según indicadores de investigación estos indicadores son revistas indexadas número total de revistas según categoría A1, A2, B y C indexadas en el índice bibliográfico nacional segundo posgrados número total de posgrados de programas activos y que pueden recibir estudiantes nuevos para maestrías tercero grupo de investigación número total de grupos de investigación según categoría A1, A, B y C y D categorizados por conciencias relación con investigación sabemos que lo que ellos manejan son entonces ellos ellos están haciendo una tabulación con base en la producción académica de la universidad en el rendimiento que da la universidad ¿por qué? porque es una revista indexada la revista indexada es producción de una universidad lo de investigación es un elemento básico de la universidad mire que en ese en ese sentido me auno a los elementos que está utilizando son válidos se analizaron y tuvieron en cuenta por categoría las revistas indexadas las maestrías y doctorados activas que pueden ser ofertadas por dedicación y complejidad y los grupos de investigación por categoría de todas las instituciones de educación superior activa las universidades e instituciones universitarias califican si cumplen con las tres variables mire usted el doctor Nelson Ramírez Pérez acaba de rectificar de rectificar todo lo que había dicho no 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 yo no he rectificado nada yo estoy diciendo es que estoy diciendo es que doy como válidos los instrumentos pero hay que mirar como se tabuló mire como lo hicieron si fue por por visitas si fue por por solicitudes de material como lo hicieron mire hágame un favor consígueme el teléfono del director de esa investigación y que se le puede mandar pasaje para que le muestre los documentos en la ciudad pues mire usted estamos haciendo prepárense mejor porque no ha sido una sola la universidad de Pamplona entre las 50 mejores del país he dicho pero yo no lo ha dicho aquí una empresa especialista en todos esos análisis de la educación superior una sola que imagínese si la universidad de Pamplona con los 70 años que lleva de existencia no puede estar de primera sería el culo esto no lo salva es que no llevan sino 15 años 16 años esto no usted no le vaya a pedir que un niño de 10 años sea más eficiente que una persona de 35 señores rectores del resto de las universidades consigan mejores docentes para que preparen mejor los alumnos de acuerdo a este top de las 50 mejores que no lo digo yo sino lo dice esta importante empresa usted que lo pasa tan seguido con Claudia por qué no le pregunta Claudia la productividad que tienen las universidades en otros ángulos distintos a revistas indexadas a investigación porque es que la eficiencia usted cree que las universidades que se dedican a las investigaciones son las que producen los mejores profesionales no olvídese eso las universidades es toda una cantidad de variables en donde ejercen una influencia sobre el nuevo profesional en todo caso yo como no creo en encuestas en ponderaciones mire que cada vez que en las elecciones los indicadores va a meter la parte política y los indicadores dicen fulano y tal es el ganador sale lo contrario va a meter otra la parte política porque en el ranking de las 50 mejores de universidades no está la tuya y no es culpa mía y no está la suya no la mía cuál es la suya no es la Francisco no la mía son todas porque es que yo no tengo ningún interés en una universidad en la otra estoy hablando pero no 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 soy soy amigo de Claudio elizabeth 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 los martínez porque la concibe de pequeña como soy amigo Héctor Parra el rector de la Francisco de Paula como soy el hecho de que yo sea crítico en alguna administración eso no me es que yo para criticar yo no tengo que ser enemigo yo eso es una facultad que tengo no y ahora que está sacando una revista y que la dirige Justo Pastor Cartellano voy y soy me considero que hay una amistad de respeto con el director de Corponor pero hay una cuestión que coloca entre dicho muchas cosas voy a ir a preguntarla y eso no quiere decir que es que yo sea enemigo de Gregorio voy a hacerlo profesionalmente como periodista de acuerdo a unas informaciones estoy mirando entre otras cosas la revista que le presté yo que no me la devolvió esa revista tiene una cantidad de situaciones pero yo lo voy a hacer sin herida absolutamente a nadie y sin rencor o porque Gregorio se haya portado mal no ahí está hay una denuncia aclarele a él porque él es el director de Corponor que busca mal no es que estaba buscando las posiciones de la de la de la de la de la la Francisco de Pablo Santander quedó en el puesto 65 mire culpa mía y la pues la verdad no la encuentro acá ah no no es culpa mía mire está buscando marco no soy yo ahora es culpa mía que no aparezca en qué puesto la última que está ahí 102 mire no es culpa mía aquí me están hablando 100 no está la Simón Bolívar no es culpa mía mire la está dando ahí marco de la 51 a la 102 no aparece la Simón Bolívar ni tampoco permítame mire que está sonando mire aquí está aquí está por aquí abajo mire que está sonando un teléfono está interfiriendo entonces no es culpa mía que yo marco esté leyendo la 102 y no aparezca eso ya no es culpa mía pero no nos vamos a enfrizar en eso lo único que le pido a los retores como me llama el retor de la universidad veo que hoy viene usted con animal versión no no señor no señor la universidad es pequeña no 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 usted le gusta le gusta cascar a los peladitos pero le pega a los peladitos como es que llama su retor como le llama el que le pega a los chinos que le no 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 le tienen un apodo a los que le pegan a los niños como es que llama aprovechado como es que llama el aprovechado el peñuela como es que sarampión ese ese como le llama su retor como toca decirle ahora peñuela sarampión porque la universidad es pequeñita entonces ahora las quiere cascar pequeñitas pero pequeñitas cuando a la gente pobre el rector no mira cuánto vale en la javeriana un semestre el rector no no se pregunta cuánto vale una maestría en la javeriana en el externado en la en la universidad esta de los andes ahora estas universidades que le llevan el conocimiento a la gente por poquita plata que llegan a los estratos porque estas son universidades de estratos 0, 1 y 2 entonces ahora se nos va a pegar peñuela en las universidades de estratos 5, 6 y 7 llévenme el mensaje llévenme el mensaje llévenme el mensaje Sosimo se llama es el rector de la nacional de comercio ¿cómo es que llaman la jimán bolívar usted sabe cómo se llama no es que no recuerdo lo que pasa es que me le quiere echar un vainazo y no lo voy a permitir ¿cómo se llama? no lo voy a permitir ¿cómo se llama? ¿usted no recuerdo? ¿cómo se llama? Sergio me le quiere echar un vainazo bueno, usted ¿usted por qué no me pregunta a mí ¿qué pasó? oiga mira como me dice oiga usted por qué no me pregunta a mí ¿qué pasó? pregúntese usted mismo y tiene la respuesta usted mismo por qué no me pregunta ¿qué ha pasado con el manejo de las universidades del estado en Colombia? es grave en los indicadores que se hicieron a través de las dos revistas jurídicas incluso ¿cuáles son? la misma revista esta de la academia en Colombia lo ha dicho Reynaldo Guidiarte Mendoza ¿qué ha hecho? ¿qué ha dicho? ¿tienes tres minutos para que lo ha dicho? ha dicho que las universidades del estado se dedicaron únicamente a hacer clientelismo a nombrar rectores politiqueros y a que a utilizarlo como plataforma para el lanzamiento de candidatos ahí lo dijo lo dijo Rubén Antonio Guidiarte lo estuve escuchando lo estuve escuchando y si usted no, no, no no, no usted no 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 mire Julio el hecho de que yo paute con una universidad no tengo por qué estarle escondiendo las verdades hermano si hermano si usted hay que decirle a la comunidad la verdad pero vuelvo y le digo hay que decirle lo que es pero cuál es la verdad mire la verdad es que las universidades están siendo utilizadas ahorita yo le pregunto usted no cree que detrás de las grandes universidades hay políticos no 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 eso está hablando perdóname no hay políticos perdóname pero ¿qué político tiene la libertad que político tiene el IFE que juega su bueno en vista de que en vista de que usted le da miedo a pesar de que lo hemos conversado extra micrófono no 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 voy a decirlo no se habla la cámara Alejandro Carlos listo y la y la del Pamplona la de Francisco Pala lleva años el doctor Juan Fernando manejando esa universidad bueno y la la del el Estado la del ICER el SAT el ICER es educación superior no es universidad no está en educación superior el instituto superior bueno no porque como dijo un amigo mío no me confunda no 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 la pelota negra no con la con la señorita Colombia no 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 es que usted es que como ahora Peñuela le da temor no 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 sale de la casa y se persigna diez veces no 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 es más un día esto no va a llegar aquí con un perrito no 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 lo que pasa es que hay un perrito de esos no hermano es que mi oyente yo lo tengo acostumbrado acá a los oyentes hay que decirles la verdad la universidad de Pamplona para nadie es un secreto que el representante de la cámara Alejandro Carlos Chacón viene marcando las directrices de esa universidad o usted no lo sabía no 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 había yo estoy callado no 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 tiene más nada que decir de Chacón no es cuando uno quiere ocultar algo porque dice que tiene directrices no amplía amplíeme porque Chacón tiene directrices pero amplíelo con argumentos no me pregunte a mí usted mismo diga por qué que conoce usted sabe cómo fue el proceso para la escogencia del rector no 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 conozco el proceso sé que es un consejo superior que lo elige y en el consejo superior está el señor gobernador está del sector productivo está del sector académico está de los estudiantes están bueno varios sectores ocho nueve no sé cuánto y quién realizó proselitismo para escoger esas personas es que yo yo no sé si el señor gobernador para allá iba yo yo no sé si William me dio en qué paleta yo no sé si William me dio a esta y no tiene suficiente concepto para definir quién va quién puede postular como rector y no sé si los demás es que la escogencia no la hace el doctor ¿usted por qué no quiere echar la responsabilidad hace parte hace parte hace parte ¿y usted? de su barrio no se lo puede encargar a usted es que no estamos hablando de pero usted no se lo puede encargar no me le da temor vamos de la universidad no 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 pilato no 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 perdóneme pilato es así no es y es más si me toca invitar acá los rectores los invitamos acá y hablamos sería bueno pero lo hago yo porque usted nunca trae a nadie hermano entonces yo lo voy a traer voy a traer aquí a Luis Arturo Romero a Diabler el director de qué el director pues si estamos hablando de las universidades porque usted me dice que no invito a nadie a nadie usted no ha quedado bien aquí con ninguno de los que ha traído he traído tres ninguno a Juan Manuel Corzo no ninguno llegó aquí llegó hasta retardado para confesar no llegó llegó hasta bastante no 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 es que es cierto como el trapo depende de quien lo conoque no es que yo yo me conozco porque él le explicó él no sabía en dónde quedaba la emisora yo sé que usted es politiquero papito mejor vámonos con otra noticia mire la valeriana porque es que aquí no 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 don 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 Casimiro así tengo un vecino no quiere perder no 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 es que yo vengo preparado con documentos y usted sale hablando hablar por hablar y hablar por hablar aquí no es en la agenda al día hay muchos noticieros que es de hablar por hablar en la agenda al día es con documentos pero no me dijo usted si la universidad de francisco de pablo de santander no sabía usted que la viene direccionando no no había no yo no sé que no 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 igual al magistrado que no sabía que don yo tengo un concepto yo tengo un concepto de la universidad francisco de pablo que muy poco yo no digo no lo voy a decir que ninguno que muy poco ha entrado la parte política humildad no el único que sabe que está pasando en la universidad es él yo no sé a mí me gusta la humildad no no es que usted tira usted tira el palo y se queda con el palo y que lo demás que lo agarre el palo y el yo-yo y el yo-yo y el yo-yo no si usted tiene cifras y lo invito a que las traiga cifras pero cifras lo voy a invitar lo voy a invitar a la rendición de cuentas que va a ser un personaje por ahí para que se dé cuenta que de cifras le llenan a usted las hojas mire como dice vamos a la realidad mire como dice un personaje por ahí primero le falta respeto a quien se está hablando usted hay hay una persona que está rentando los destinos del municipio de Cúcuta y cuando encuentre Blanca Cruz González y cuando o de quien está hablando no voy a traerle el informe que usted me dice que con documento claro para que se dé cuenta que llegó una cartilla llena de puras cifras pero usted va allá de la realidad y se da cuenta que eso se quedó en puras cifras yo no sé de quien está hablando mire el coronel de acá el coronel de la policía mire ya va con el coronel en todos los aspectos el coronel de la policía ha dicho que la que la inseguridad bajó ostensiblemente en Cúcuta y mostró cifras en los informes vaya a los barrios pero usted dice que un personaje ejecuta yo le digo que si es la contralora Blanca Cruz González voy a traer el informe porque es que usted me dice esto es con documento pero de quien me está hablando estoy hablándole de alguien que tiene que retir cuentas oígalo Sergio voy a traer el informe pero invito de quien es voy a traer el informe pero porque no al nombre del personaje como usted lo trata quien es la persona quien es mire hay dos personas esta es la fe chino ah no te escojan una una el secretario de infraestructura Sergio vamos a comerciar y ya regresamos en infraestructura ah no sabe vamos a comerciar y ya regresamos en la mesa y no sabe la secretaría de hacienda del departamento invita a todos los nortes santanderenos a decirle si a la salud si al deporte no al contrabando por un norte productivo para todos el contrabando es un delito penal y pone en riesgo el progreso del departamento sea legal dile no al contrabando un mensaje de la secretaría de hacienda departamental federación nacional de departamentos policía fiscal y avanera como se invierte el presupuesto del plan de desarrollo del departamento nos preparamos para contarle a norte de santander que avanzamos con un gobierno transparente participativo y productivo para todos invito a mi comunidad a que me paguen los impuestos de esa misma manera podremos hacer grandes cosas por cúcuta turismo recreación salud educación plan gobierno la pavimentación de las calles de nuestra ciudad invito a que tomemos conciencias hoy en día estamos trabajando por esta ciudad pero quiero que ustedes me apoyen con su concurso pagando los impuestos mi nombre es Diana Milena Carrascal Liébano y pues estoy muy agradecida porque el alcalde vino y está haciendo un buen progreso por la institución educativa yo soy del barrio Manuela Beltrán le doy gracias a Dios primeramente porque estamos muy bendecidos por todos los programas que llegan acá al barrio de parte del señor alcalde César Rojas Candelaria Salazar muchos agradecimientos al doctor César Rojas que lo quiero mucho soy de la asociación a Soviche del barrio San Rafael Cúcuta Progresa Marta Maldonado Bellamizar gracias al alcalde que atendió el llamado de la comunidad del sector de la 21 y esto ha sido realmente recreativo y sobre todo seguridad que era muy importante para el sector en ese momento el alcalde nos está mostrando que lo que él prometió y por lo que nuestros padres votaron por él si es verdad y que nos está cumpliendo yo quiero darle muchas gracias al alcalde porque yo sé que vienen muchos proyectos buenos detrás de él gracias por esa oportunidad que nos está dando a todos muchas gracias y si se puede progresar Cúcuta Progresa igual que muchos de ustedes al terminar el colegio me preguntaba cómo dar el siguiente paso para salir adelante y aquí estoy en una universidad que me motivó a dar mi primer gran paso presentamos la Universidad Francisco de Paula Santander que con su tradición y calidad académica harán de tu experiencia universitaria la mejor etapa de tu vida Universidad Francisco de Paula Santander soy yo eres tú somos todos contáctanos www.ufps.edu.co escuche bien la cifra trescientos sesenta y ocho mil ochocientos cincuenta pesos ese es el monto como multa por conducir sin la revisión técnico-mecánica de su vehículo sin contar grúa y parqueadero CEDAC el único centro de diagnóstico automotor oficial del departamento le invita a exear al día con la documentación de su vehículo no solo se evitará sanciones sino que conducirá más seguro CEDAC avenida novena veintiuno treinta zona industrial línea de atención cinco setenta y ocho diez quince cinco setenta y ocho diez quince CEDAC CUCUCAN servicio y confianza hola amigo consumidor al comprar no acepte ni consuma medicamentos fuera del empaque original al comprar verifique que en la etiqueta no lleve impreso muestra médica o uso exclusivo de alguna entidad revise la fecha de vencimiento antes de tomarlo es por su salud mensaje de la gobernación el instituto departamental de salud de norte de santander y la oficina de control de medicamentos alerta norte santandereanos recuerde que los llamados productos naturales son medicamentos tienen efectos farmacológicos benéficos pero también efectos secundarios generalmente son chiviados revise su registro del invima lote y fecha de vencimiento es por su salud mensaje de la gobernación el instituto departamental de salud de norte de santander y la oficina de control de medicamentos comidas navideñas acevedo que ricura el pollo relleno la pechuga rellena de vegetales las pechugas rellenas de jamón y queso el filé de pechuga con champiñones el capón de pollo la ensalada rusa la ensalada hawaiana la ensalada navideña el rico capón de res el lomito de cerdo al horno el delicioso pernil de cerdo la sobre barriga rellena las suculentas hallacas navideñas el tradicional antipasto variedad de postres los pedidos los atiende doña Irma al celular 305-306-9877 y al teléfono 5 570-3-0106 de la avenida 21-912 del barrio San Miguel no se le olvide que delicia el paladar en esta navidad 8 y 35 minutos de la mañana continuamos en agendaldía.net en los titulares dijimos que con la cadena auténtica de Colombia que está radicada en la ciudad de Bogotá tenían ellos en directo al candidato a la presidencia de la república por el partido cambio radical el doctor Germán Vargas Lleras y cuando me dieron a mí el paso a la ciudad de Cúcuta al norte de Santander esto fue lo que hablamos directamente con el candidato Julio César le escucha el doctor Germán Vargas Lleras muy amable doctor Carlos y cordial saludo para el candidato a la presidencia del doctor Vargas Lleras muy conocido y muy apreciado en el norte de Santander por las diferentes obras que trajo para nuestro departamento siendo vicepresidente como siendo ministro de vivienda a propósito del ministerio de vivienda doctor Vargas en recientemente dos o tres días la contraloría del norte de Santander dice que ha tramitado procesos en contra de varias entidades y entre ellas el ministerio de vivienda ciudad y territorio tengo dos preguntas esta de corte administrativo y la otra del orden político sobre 4 mil 289 millones 643 mil pesos y está hablando de unos hechos aparentemente regulares en las obras del CDI de Cormorales no sé si en este momento está del CDI Gracias. El nuevo plan viene la conectividad Cúcuta Ocaña, no tenía ningún sentido que se pudiera interviniendo el tramo Ocaña-Gamarra y no se formalizara también el contrato para Cúcuta Ocaña. Y lo que viene nuevo, yo decía que si se salía ahí, es el tramo Ocaña-Gamarra, que ya se lo dice en él, toda la intervención en la concesión actual Cúcuta en su día sardinata, que sería lo nuevo a tratar. Sobre el caso del doctor Ocaña-Gamarra, hace muchos días no convenzo con él, pero la información que usted me está suministrando es que le dio su candidatura. Sí, doctor Germán Vargas Llera, renuncia a... Sí, doctora García, renunció a ser candidato a la Cámara Representante y su nombre es reemplazado por el doctor Nelson Parada, quien iba a tomar la presidencia en el próximo consejo para el año 2018. 2018, renunció y ese es el candidato a la Cámara por Cambio Radical en el norte de Santander. Nelson Enrique Parada, exconsejal hasta hace una semana en el Consejo de la Ciudad de Cúcuta. Germán Vargas Llera. No estaba decidido de eso, no me encontré el tema, de la manera que me juro por primera vez por el gusto suyo y de la acción. Ahí está Cúcuta, presente, Julio César Peñuela, 1470M, la monumental, la agenda al día.net, que hace parte del sistema informativo auténtica. Bueno, continuamos en la agenda al día, mire. Mira, es grave lo que acabo de escuchar yo, grave que un candidato de la talla de Germán Vargas Lleras no sepa qué está pasando al interior de su partido en el norte de Santander, porque ahí dejó ver que no sabía que había renunciado a Angarita. Yo no sé si en ese momento, cuando renunció el doctor a Angarita, Germán Vargas Lleras estaba por ahí en la luna, en otro país, y no le descansó a llegar. ¿El viajó con los que fueron a la China o no? No, pero usted me pregunta a mí. Sí, porque usted estaba ayer con ellos. ¿Con quiénes? En diálogo con Germán Vargas. No, hoy, eso fue esta mañana en directo de la ciudad de Bogotá con la Cana Auténtica, repito. Pero, yo qué, loco, mentira no me estaba metiendo a mí, porque era una cuestión que estaba al aire. Sí, y además que lo dijo al aire, ¿no? No, es que lo estaba dando al aire. Que él no sabía, él no sabía. Que no tenía ni idea, hermano, que estaba. Y ahora, no va a saber de su amigo, y yo se lo decía, de un gran amigo suyo, el doctor Hernando Angarita. Hermano, lo chivé, como se llama en el arbol periodístico. Pero, ya, aparte de lo que chivé, me deja pensando, oye, entonces, ¿qué pasa en el cambio radical en el norte de Santander? Está como todos los partidos, desordenado. Mire, ahí lo que tiene paradito el cambio radical en el norte de Santander, es el doctor Edgar Buenos Díaz Contreras. Porque se fue, se fue Angarita, y mire que quedó como coja la silla. No, 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 Edgar Díaz llega ahí por una necesidad que él requiere, pero ahí el cambio radical. Pero son muchísimos los votos que tiene Edgar Buenos Díaz Contreras. Yo no sé, no sé, el día de las elecciones se habrá más cuantos harán. Mire usted las reuniones tan multitudinarias que hacen. Yo no he ido a ninguna, porque primero no aparece en ningún lado. Y lo he ido a buscar para entrevistarlo periodísticamente, tampoco va al club donde él dice que atiende. Donde dice, no, es que atiende en el club comercio. Yo he ido, yo he ido, y no lo he encontrado. Pero tal vez ha ido a horas, a horas no hábiles. Sí, 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 o seguramente. Porque si usted va un domingo, un sábado, seguro que no lo va a encontrar. Seguro, o seguro le avisan, ahí llegó Peñuela, entonces dígale que no está. De pronto yo creo que es que le dicen eso. No creo. No, de pronto. No, no, para acabar de reforzar. Bueno, vamos con saludos. Vamos a saludar a Miguel Corona. Ajá, en Pamplona. A José Gustavo Pavón. El mundialista. Oiga, ese sí es un mundialista, ese sí anda en todos los escenarios del mundo. A José Velasco, que dice, feliz día de las velitas a todos. José Velasco me está viendo, desayuno, almuerzo y comida, ahora le sumó las velas. ¿Qué más? A Edgar Peñuela. En Bogotá. Dice, feliz día para todos y una noche de las velitas llenas de bendiciones. A Luis Leal, dice, hola, buenos días. Luis Leal. A Cherry López, desde Houston. Dice, buenos días desde Houston, Texas. Feliz día de las velitas. A la señora Yolima Calderón, que nos desea buenos días. Y a Omar Fernando Orbegoso Reyes, dice, buenos días para todos desde mi bella Villa. Villa del Rosario. A Germán Escobar Higuera, dice, cierto, de la Unipamplona. Y dice, ahora el señor director no sabe que las universidades públicas en el departamento es politiqueros. No importa, no, 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 no. Hasta ahí los saludos, no sé. Siga, siga. Aquí estamos mirando. Bueno, mientras que consigue, entonces yo le voy a decir, mire, cambio radical, cambio radical. Se sostiene en el norte de Santander porque hay un exconsejar que se llama Nelson Enrique Parada, que es el que ha estado al frente siempre de esa batuta, igualmente como el diputado Pedro Leiva. Ah, sí. Pero realmente, que se haya visto del orden nacional un apoyo contundente, no. Y teniendo al doctor Hernando Agarita, yo quedé sorprendido, que he sorprendido con la renuncia del doctor Hernando Agarita. O usted arranca, porque es que usted no puede, usted no puede, o sea, diferente a lo que le correspondió a Nelson Parada, que se iba Hernando Agarita y había que coger la bandera del partido. Y lo hizo Nelson Parada, pero el doctor Hernando Agarita... Nelson salvó la patria. Todos sabíamos, todos sabíamos que iba a ser candidato. Es que es un gran candidato el doctor Hernando Agarita. La última vez que vino el doctor Hernando Agarita, que me tocó a su lado, profundizamos el tema, dijo, aquí hay que sacar a Hernando Agarita, representante a la cámara. Arranca una campaña, ya llevaba como tres, cuatro meses, por los pueblos y por todos lados. Lo vi con mis propios ojos en correrías por los pueblos de Occidente. Por eso, y saca la mano a última hora, y peor aún. Yo pensé, ¿sabes qué pensaba yo? Que era por instrucciones de Germán Vargas Lleras, para que no se entretuviera en su candidatura y le descuidara la campaña nacional. ¿Por qué renunció? Ahora, ahora, ¿cómo así que al aire, al aire, su jefe político, su amigo, no sabía? A mí no me está metiendo mentiras porque lo está diciendo al aire. No, 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 porque a uno le mete mentiras cuando lo cogen yo con yo, ahí sentado tomando un tinto. Ay, lo enredé, se fue convencido. Pero lo está diciendo a nivel nacional, compañero, que no sabía. Eso prácticamente es un comunicado de la opinión pública, que desconocía de la renuncia de Angarita. Oiga, yo no entiendo, ¿verdad?, por qué renunció a Angarita, si es un buen candidato. Ese dúo me parecía perfecto a mí. Ya no hable de lo que no ves. Sí. No, pero que le estoy diciendo que me parecía un dúo excepcional. Pero todos estábamos equivocados. Sí. Todos estábamos equivocados. Ahora, eso políticamente lo afecta hacia un futuro al doctor Hernando Angarita. Porque usted la próxima, así se lancia el consejo. No le van a creer. No le van a creer porque usted no sabe a qué hora saca la mano. Sí. Y yo estimo mucho al doctor Hernando Angarita. Le tengo el mejor aprecio. Pero aquí, eso es una cosa diferente a mi criterio, lo que estoy pensando como político. Sí, sí, mire, ahí el doctor Angarita está perdiendo credibilidad. ¿Por qué? Porque cuando él va a aspirar de verdad, entonces la gente ya dice no. Él termina renunciando. Es que es más, así diga que va a coger la campaña de Nelson Parada para gerenciarla, para sacarlo adelante. Entonces usted llega y dice, oiga, ¿y será que mañana va a ser gerente de la campaña? ¿Cómo me comprometo con el doctor Hernando Angarita, que hoy viene aquí a traerme el candidato, el doctor Nelson Parada, y mañana? No, es que yo me retiré. Sí. Entonces, hermana. Sí, doctor Angarita. Oiga, si vio la... Yo creo que usted necesita unos buenos asesores. Si vio la del Centro Democrático, ¿no? Sí. Siempre lo he dicho. De democrático no tiene sino el nombre. Siempre lo he dicho. Ahora, ¿qué pasó con el Centro Democrático? ¿Cómo que qué pasó? Esa vaina de la... ¿Cómo era la encuesta? ¿Qué era lo que decía? Sí, sí. Es el chuga carreta. Eso es lo que diga ahí el caudillo de Álvaro Uribe. Y ahora sí. Sí. Dijo al Senado y a la Cámara listas abiertas. Abiertas. O sea, a Caja Cual, sálvese como pueda. Y lo voy a decir desde ahora. Si es así, porque hasta el 11, que es la descripción. Sí, la descripción. ¿Cierto? O sea, tienen chance de cambiarla hoy, mañana y domingo. No, están pidiendo la ampliación, ¿no? ¿De qué? De, 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 del periodo para... Bueno, bueno, bueno. Pero digamos que no la amplíe porque la fecha es el 11, ¿cierto? Sí, el 11. Pero le voy a decir de una vez. Y no es que sea María Leóncia de Négros Felipe. Si son listas abiertas, Norte de Santander, por el Centro Democrático, olvídense de que vamos a conseguir curul. Y lo voy a decir con todo respeto. Está en calzas quietas. Ni la doctora Mila Romero, ni el doctor Basilio alcanzan el umbral, ellos, ellos independientemente, para llegar al Senado de la República. Aquí en este país, los votos del Centro Democrático los conozca Álvaro Uribe Vélez. Y lo digo con todo respeto. Sí, la imagen de Álvaro Uribe. Y parece que Álvaro Uribe está ahí no va a encabezar, ¿no? No. Sí, ya... No, es que así él vaya de 200. Ya presentó la lista de 52 candidatos encabezada por él. No, y así él se vaya a 200 de sangre. Porque él sí tiene voto, él sí tiene voto. Sí, sí. ¿Ya tiene la lista ahí? ¿Usted tiene el listado? No, listado como tal. No, no, no. O sea, además quedó en 52. Sí. Pero yo le digo una cosa, mire, ni Basilio... Sí. ...ni Mila tienen los votos suficientes. Ellos, sin la ayuda de Álvaro Uribe, para ser senadores de la República. Sí. Aquí estaban pegados todo el mundo, todos. Mire, ya re, si uno sabe qué hijo, Paloma... ¿Cómo se llama? Paloma Valencia. No estoy de acuerdo. El postulado. ¿Por qué? Porque ellos mismos están viendo que las credenciales de ellos... ...de Paloma Valencia, hermano, que la conocen en todo el país. Si está nerviosa Paloma Valencia... ...y lo digo con toda consideración y con todo respeto... ...al doctor Basilio y a la doctora Mila, no la conocemos, sino en el norte de Santander. En términos generales, no es que no tengan amigos en Bogotá y por allá por otros lados... ...pero no tienen un caudal para decir es que la... ...como lo tiene Juan Manuel, lo tiene Andrés Cristo, lo tiene Manuel Guillermo Mora... ...lo tiene Juan Carlos García, que ya están en el Congreso... ...y han hecho sus amistades en el resto del país. Hermano, seguramente, si no cambia esta posición, porque todavía la pueden cambiar... ...o cambian la fecha, como usted dice, no salen, compañero. No estoy equivocado. No, este, tenemos una identidad de percepción. ¿Cuántos votos puede tener Basilio, de Basilio, acompañado de los Juan Carlos Campacho? No, eso sí, habría que verlo. No, 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 saque la varita mágica, más o menos, más o menos. No, 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 me va a poner usted de pitonizo. Sí, sí, de pitonizo. Sí, no, no. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Oye, Sergio es irreverente, que hay 500 votos. 500 votos. ¿No tiene más? Bueno, pero hay que créele. ¿Usted cuántos cree? Yo creo que... No, Basilio fue presidente del Congreso. Sí, pero cuando Colombia perdió con Rusia, y cuando quedó empatado con Rusia 4-4, y después de eso... ...el mundial lo vuelve a hacer en Rusia. Yo creo que Basilio puede arrancar con unos 3.000 votos. Si arranca con 3.000, arranca, pero para atrás, arranca supremamente mal. No, arranca, por eso lo estoy diciendo. No, 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 eso no es arrancar con 3.000. Con 3.000. A mí, dígame, para el Senado yo arrancó con 30. Digo, listo, me tengo que buscar 30 más. Miren, Jorge... Pero, se debe arrancar con 25.000. Pero, 25, 25, a 3.000, compañero, usted me ponía que yo llore. Si yo como aspirante del Senado, usted llega y me dice, es que Peñuel arranca con 3.000, ¿sabe qué hago? ¡Me autoelimino! No, porque los votos... ¡Me autoelimino! Los votos hay que buscarlos, hay que salirlos a buscar. ¿A dónde? Pues, a la Plaza Plus, a la Plaza Pública. No, papá, cuando usted estaba pegado... A través de los medios de comunicación. No, cuando usted estaba pegado al letrero de Álvaro Uribe, y a última hora los dejó colgados, eso, déjalo colgado. Eso pasó exactamente como lo de Hernando Garita. Todo el mundo sabía que iba a ser lista cerrada la del centro, ¿cierto? Sí. Siempre hablamos de listas cerradas. Sí. Y ahora, les dijo, papá, cada cual... Sálvese quien pueda. Sálvese, cojan un paracaídas y vean a ver si les abre. Sí. Porque si no les abre, ¡pin! Quedan ahí enterrados de una vez. Eso pasa con los partidos políticos. Yo, la verdad, me fui de para atrás cuando anoche escuché a Álvaro Uribe hablando que la lista iba a ser abierta. Y vamos a... Aquí sí vamos a saber cuántos los votos... Cuántos votos que tiene cada quien. Porque aquí no, que es que yo jaque 400 mil, que yo jaque 200 mil cuando fui... Porque Emil ha dicho que ella está por encima de los 80 mil votos, ¿no? Claro, porque fue lo que sacó a la gobernación. Sí. Y usted eso no lo puede desmentir. Eso es cierto. Pero también porque estaba Álvaro Uribe Vélez. Sí. Pero ahora que les dijo, mire, vean a ver para dónde van a coger. Y grave, ¿no? ¿Cómo? Porque los puso... ¿Cómo? Los puso esta vez sí a trabajar. ¿Cómo? Por eso siempre lo he dicho. Y lo he dicho con todo respeto. Así sea crítico, lo he dicho con todo respeto. Democrático, el centro, no tiene sino el nombre. Sí. Y acuérdese, el candidato a la presidencia de la República se llama Iván Duque. Es en lo único... Que te dé muy identidad. Sí. En lo único, porque Basilio... A no ser que venga Iván Duque a hacerle la campaña a Basilio, ¿no? ¿Será? Ah, pues entonces, ¿para qué lo trajo acá? Si es su amigo, hermano. Sí. Si es su amigo. Si es su amigo Iván Duque de Basilio. ¿A Iván Duque aquí quién lo ha conocido? ¿Usted conocía a Iván Duque? No. O sea, aquí lo vinimos a conocer porque Basilio lo trajo. Sí, lo trajo. Eso no lo podemos desconocer. Pero aquí tiene quien dice Iván Duque y decirle a Basilio, mira, aquí está el próximo presidente, lo que en los norteamericanos necesitamos es mi amigo. Entonces, por ahí le puede meterle el cuento a mi pueblo. Sí, sí. Eso no quiere decir que haya el presidente Iván Duque, pero por ahí le puede vender la imagen de Basilio y vender la imagen de Iván Duque. ¿Qué tiene mi estimado...? No, es un saludo de parte de Giancarlos Martey. Dice, saludos, Peñuela y Mesa de Trabajo, felicitaciones por su programa. Bueno, muy amable a Giancarlos Martey. A propósito, apenas dijo Martey, el sábado, vamos a estar a nuevo, Marco T. El sábado se elige el nuevo presidente del Consejo de la Ciudad de Cúcuta. ¿Quedó pactado para el sábado? Para el sábado a las nueve de la matina. Quedó a las nueve de la mañana, se elige el presidente. Vamos a ver, ayer dijimos acá que la mayoría las tiene su amigo, su ex-enemigo. Su ex-enemigo, no estoy diciendo que sea actual, hoy andan de la mano para arriba y para abajo porque me contaron que los habían visto. Hoy su amigo tiene el poder para elegir presidente de la Corporación Consejo de la Ciudad de Cúcuta. ¿Nelson Ovallos? No, Ovallos no, ahora se le olvidó el apellido. ¿No es Ovalles? Ovallos. ¿Ovallos? Me acaba de confundir, Ovalles. ¿Ovalles? Nelson Ovalles. Ah, bueno, Nelson Ovalles. No, no, es que él lo tira en sentido contrario para que lo repitamos diez veces. Sí, la tira a tres bandas porque como lo lleva ahora en el corazón, y no tanto en el corazón, más baja en el corazón, ¿no? Sí. Más baja en el corazón, entonces, la mermelada, que si usted le gusta la mermelada. Pero dígame una cosa, ¿a quién no le gusta la mermelada? Que a Sergio no. Sergio, no me diga eso porque yo lo he visto sentado a manteles. A Sergio le gustan los pasteles. Sí, sí, y ojalá se lo suba una incision. Uy, no diga más nada, señora, no crea lo que está diciendo Nelson. A Sergio le gustan los pasteles y la avena. Sí, ve cómo me lo cuida, ¿no? Pero me gusta más la que los trae. ¿Cómo así? La que le trae los pasteles. Yo no he visto, a mí no me comprometan a ese comentario. Yo no he visto absolutamente a nadie, a nadie, ¿no? Oiga, si ya nos está viendo señas, nos queda aquí un minutico. Un minuto, ¿no? Un minutico. Treinta y uno, entonces, pidamos Nelson Ramiro Pérez Cruz. Bueno, invitando, invitando antes de que se me olvide, porque me ha llamado el doctor Carlos y varios abogados. Invitando, no les digo los de la mancha porque la mancha es algo sucio. La fuerza amarilla, los señores taxistas, por favor, no abusen, no abusen de los cucuteños. Mire, papá. Esas carreras de 10 mil pesos no existen. Me extraña ellos como abogados. Ellos como abogados tienen que decirle, préndame el taxímetro. Así de sencillo, préndame el taxímetro. Yo lo hago. Préndame el taxímetro. Ah, que no se lo prendo, me bajo, hermano. Y hay 200 mil taxis. Nelson Ramírez Pérez Cruz, Sergio Germán Abreado, Fernando Marcos Torre y Julio César Peñora. Nos vemos el... Lunes. ¿Sábado no hace eso? Ah, el sábado. Nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado. El sábado. Ocho en punto en agildaldía.net. Chao, chao. Desde la frontera, Colombo-Venezolano.